¡Viceta, que cante! ¿Le podemos hacer bailar el meñadito a Ailu, chicos? Bueno, ya está. ¿Ya está? Todavía no. Ah, bueno, todavía no. ¿Cuánto? ¿Pero? ¡260! ¿360 personas que vieron que pasaron? ¡Ahí está! Ahí está. Ahí se ve. Contesten si se ve y empezamos. Acérquense pues, si no salgo yo y soy el primer invitado. Ya no va a ser sorpresa. Tiene que aparecer ahí, ¿no? ¡Chorro! ¡Todo de ruido! Mati, ¿aparece el suelo acá? ¿Eh? ¿Aparece el suelo acá? ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Ya está volvando? ¿Y cómo vemos? ¿Se ve? Que sale de allá. Pongan si se ve o no. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen que empezar. Ahí está. ¿Se ve? Pongan si se ve. Ahí alguien puso algo. Ahí comentaron. Ahí ya. ¿Por fin? A ver. Sí. Ahí se ve. ¿Nos violó el suelo? Doscientos sesenta... Doscientos setenta y cinco. Ah, está. Ahí está. ¿Cómo te voy a hacer nada? Doscientos setenta y cinco mil personas. ¿Se ve? ¡Pongan si se ve! El parque veintiocho. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se todo? ¿Se hace la unido? ¿Se lo va? ¿Se lo va? ¿Se lo va? ¿Se lo va? ¿En serio? ¿Ahí está? Oh no. Aaaaaaah Me estaba dando RTE Ahí está, ahí está, ahí está Bueno que esperen que Porque el internet se te pone así O que se yo Problemas técnicos Estamos teniendo problemas técnicos ¿Será que preguntó whatsapp? Se traba Me saludan Los quiero Ahí está No hay saludos Se ve pero se tilda Bueno pero ese ya no es problema Ese es el problema de la computadora de él Todo culpa de la computadora de Matías chicos Se ve y escucha Se ve, ahí está, al fin Yo estaba con que uno que pongo se ve Al fin, a ver Que mierda ¿Quién? Bueno, escuchen Esperen Bueno, ¿cómo están? Sí, perfecta, mostrar la sorpresa Si la TweetCam llega A mí Sí Hay que aspirar alto chicos en la vida Bueno La sorpresa la tenemos acá cerquita Sí, soy yo ¿Alguno lo reconoce? Escucha ¿Eh? Sí, chicas, se ve perfecto Se ve y se las escucha Genial, bárbaro Bueno Háganme un hashtag Bueno, se me van a hacer un hashtag Lo rompieron Lo rompieron Que rompieron, que rompieron Bueno, vamos a hacer una pregunta ¿Qué se piensa? ¿Quién piensa que es la sorpresa? Pienso Pero a veces entraba Mabel es esa luz ¿Qué luz? Es un duerme chicos ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Es el tuyo? ¿Eso? 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 ¿Esto te pones? ¿Esto te pones? ¿Y cómo crees que va a robar? Empieza... Las chicas no se las ve Ah, yo voy a ponerlo A ver ¿Quién es la sorpresa chicos? Para... 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 Para que dice que se traba Para... Para... Chicos, ¿se ve bien? Así ya mostramos una sorpresa ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Es mucho! ¡Es mucho! ¡Chao! Bueno, vamos a mostrar otra sorpresa Es flor, díganme que sí Flor... Flor... No, no es flor chicos No... ¡Sí! ¡Miren quién es! ¡Es! ¡OUf! ¡Ayúda al camprito ¡Ayúda al camprito! Bueno, venga, tiene manito Un or Immigate ¡ Ahh! ¡Ay no! Acá está... No... Las sorpresas no cuesta la chica ¿Vamos a hacer entrevista? Me van a bajos y saludo La sorpresa... rakita Un beso a Kongo y Mika No se ve bien Se ve bien Vamos a hacer así ¿Quién piensa que es Ailu? ¿Cuál es Ailu de esas dos? ¿Cuál es Ailu? ¿La rubia o la morocha? ¿Por qué se hicieron verde? No, paren No, no, no Vamos a hacer un hashtag Vamos a hacer un hashtag Se le fue perfecto El incógnito de las chechos Se le fue perfecto Es aburrido No Pará, pará Chicos, es aburrido No estoy acá Ya estaría en la cama Salí de ahí Abuela, vi me escapa Abuela, no me escapa Abuela, no, no Es flor posta Se las ve perfecto No, no es flor, chicos No es flor No tenemos plata La vamos a llamar por teléfono La llamamos por teléfono Digan, si quieren La llamamos por teléfono Chicos, no tenemos plata Para contratar a Flor Chechu, llamamos el tuyo Porque yo no te voy a ir Eh, eh, hay que guardar plata Chicos, hay que guardar Por favor Hashtag Juntos somos más Vos tres Ah, no se puso el cuatro La llamamos a Pérez No la llamamos No 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 Ahí pongan música Abuela, me meo Andalo, ahí Hashtag El incógnito De las chechus Gracias Abuela, vení Uno Vamos a presentar a alguien A llenar el campito A llenar el campito Bueno, ahora presentamos A la única Inigualada A todos los que guardiaron Ahí está la gran A llenar el campito Acá Su nombre es Ramona ¿Cómo es tu apellido? Ramona Y su Twitter es Arroba Ramona Y abajo Estefani Llámenla Dice Llámenla Bueno, vamos a llamarla Dame el chile Hay que llamarla Florencia Abuela, vení a tomar la pastilla Abuela Abuela Ale Es la hora Es la hora No Abuela ¿Qué haces? Llámenla Y que no conteste A si salga el número ¿Qué? Ah ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué hice? No, 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 no No, por acá no El WhatsApp se traba Ay, se traba Sí, pero no Está aquí Pero tenemos el Wi-Fi Claro ¿Flur tiene Wi-Fi? A ver si nos atiende Si apago la música mejor No, si no No Ahí está Ahí está llamando, chicos ¿Se escucha? Es Sofí la voz Dice ¿Se conocen acá? ¿Dónde dice Sofí la voz? No dice el número No Te mando un saludo grande Unidos por Amuedo ¿Para qué es Unidos por Amuedo? Que me conoce Florencia No nos está atendiendo Las ignora, chicos Llámenla ya Es Sofí Y sigue Sofí Abuela No es tornudez Chicos Florencia No nos estaría atendiendo Hemos cortado Seguramente está con Nico Seguramente está con Nico Cartando Marchete ahora Con miedo a perderte Como siempre No sé Vamos a hacer un segundo intento Te llaman más por aquí Llegué tarde No, recién empieza ¿Por qué dicen siempre Mabel? Otra incógnita ¿Quién es Mabel? Ahí está, chicos Ahí está, ahí está Hola ¡Mabel! ¡Está bien, Mabel! 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 ¡Lol! ¿La estás viendo? ¿La TweetCam? ¿Quién es la sorpresa? A ver, ¿Quién es la sorpresa? ¿Quién es la sorpresa? ¿Quién es la sorpresa? De... Micaela Isiconte Un saludo a Pica Ahí está chicos La pidieron y la tienen Era la abuela Un aplauso para la discampiona Vamos No, eso no chicos Que aparezcan todos Vamos a presentar Una por una del Team Rubio Vamos a... Puedes despegar por acá Es buenísimo Salen por acá Para desconcertar Bueno dale a ver Presentamos Vos lo presentalo Uy se acabo No Este desfile del Team Rubio Lo presenta gratis 20% más Si bien Bueno Bueno con ustedes Una de las Team Rubio Con ustedes Mi mamá está volviendo Con ustedes La señorita Ramona Alias A llorar al Campito Con ustedes El hombre que nunca está desabrigado Si señores Es... Leeeeee ¿Qué le dices esos twisters? Perdón Leán ¿Leán? Leán Te amo porque hay muchas chimpiadas de la tribu bueno, ¿quién sigue? se me fue en la fila ahí está, ahí viene el pez como chico porque se me complica con ustedes el hombre que es una fotocopia ¿no? hoy tiene su fotocopia es con ustedes un hombre que sabe de todo de lo que le puedas preguntar televisión, computadora, películas todo lo sabe, eres Lucio Lucio medidas 90, 60, 90 Twitter Lucio del Popolo Lucio del Popolo y no me está poniendo nada después los vamos escribiendo ¿quién sigue? Floreina sin Corona otro de los grandes sabios él es Franco el es Franco el Popolo Franco porque es de los hermanos chicos por si no se nota no se ve nada no, no, sí sí, se ve ahí está, Limi perfecto sí, se ve mejor ahí tiene una cara de abuela tremenda bueno, ¿quién sigue? bueno, ella es una de las representantes de otro team del team Okiavigna y está con nosotros K Twitter ¿qué es la cara? ¿qué es la cara? y ahora me es vergonzosa ¿qué es? ¿qué es? esta no es el micrófono se la tengo que confesar parece pero es un ¿cómo se llama esto? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Ahí apareció Floree Con ustedes El Hombre Indestructible Recientemente superando una operación Estuvo en la final Pensó que íbamos a perder Pero bueno El gran cocinero Del Team Rubios es ¡Mati! ¡Punto Mati! ¡Dale Mati! ¡Mati! 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 Estaba durmiendo mi abuela Estaba durmiendo mi abuela ¡Mati! ¡Mati! ¿Pero qué es el del coso? ¿Pero qué es el del coso? ¡Mati Twitter! No, no es mi video de nada No, no es mi video de nada No, me pongo un video de hacer No, no es mi video de nada No, arroba MatiBinis Más fuerte, más fuerte Arroba MatiBinis No, para que no manda Hola, hola Me levanto, perdón Chichu, pero me levanto la perna. Bueno, me falta tan sola una integrante. No, no, bueno, las gente ya las presentamos, pero van a tener que desfilar también. Tienen que mirar quién es cada una. Dale. ¡Algo en tanda! Bueno, eso es obvio ya quién es, porque... Bueno, con ustedes. Ella es... ¡340, boludo! ¿Cuántos vamos? ¡340! Ella es Lalita también, pero algo un poquito me quiere, aunque bueno... ¡Tucumanista también! Es Tucumanista también, la roba que estamos en la Tucu también. Es sorozanista, ¿eh? Es sorozanista, no es tucumanista. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, sorry. ¡Corten, corten! ¡De vuelta, corten! ¡Corten en Tucumán! ¡Con ustedes, Sofí! ¡Cuité! ¡No, Twitter, no! ¡Escúchale este Twitter, eh! ¡Escúchale este Twitter atentamente! No, no, quiero decir, me da vergüenza. ¿Están escuchando esto? ¡Ah, sí! ¡Verdad! Mirá, hay 338 personas que quieren saber tu Twitter. ¡Oh! ¿Quién sabe? Dice que no. ¡340! Ahora que apareció, Sofí, bájalo. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me voy a eso! ¡Yo lo subí, pero lo bajá! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué vergüenza esto, posta! ¡Me está por la cara! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver intervalo, bailar, mientras tanto. ¡Para, para! ¡La camiseta de boca! ¡No, no! ¡Dale! ¡Prenta, prenda, 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 prenda! Les cuento que Ailén tiene que... Ponerse la camiseta de boca. ¿De boca? Porque tiene una prenda. ¡Una acústica, una acústica! ¡A ver! ¡Chá! ¡Nanana, nanana, 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 nanana! ¡Chá, nanana, nanana! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A ver, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡Me da vergüenza estar acá, boludo! Yo les voy a contar algo a ustedes mientras se preparan las técnicas. Un integrante... ...de las chechus mientras que no están... ...un integrante de las... ¡Uy, se cortó! ...un integrante de las chechus... ...hice una propuesta... ¿Se fueron a las chechus y bajaron? ¡No! ¡Así muy bien las chechus y bajaron! ¿Qué hacen, loco? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Vos salís ahí, Belén? ¡Ah, no, este! ¡Ah, no, este! Es que tienen que... ¡Dale, dale! ¡Conta, contá! ¡No, sí corta eso! Bueno, una de las accionantes de las chechus, que es una, la uno... ...se tiene que poner esta camiseta. ¿Ustedes qué opinan? ¡No hay chance! ¡Sí, que hay chance! ¡No, no! Porque es una que tiene que cumplir las cosas. ¡Vale, pongan! ¡Vamos! ¡Unida por Amoyo pone... ¡Vamos, Ailu! ¡Vamos, Ailu! ¡Vamos, Ailu! ¡Vamos! ¡Que decida flor, me muero muerta! ¡Vamos, Ailu! ¡Hasta que Florencia ponga la música, yo me estoy opcionando, ven acá! Bueno, así que existen preguntas, esperen, chicas, esperen. ¿Pero qué preguntas? No, pará, Tobin. No, 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 paren, después es eso. Falta. ¡Ah, viste! ¡Dale! ¡Y yo, yo me fui a la casa! Y los miembros manden preguntas a... ¿Qué es el hashtag? ¡Hashtag! ¡V! ¡Preguntas a las chechus! ¡Aca, aca! ¡Cuba responde! ¡U! ¡Le salió mil pesos eso a Fló, boluda! ¡Ja, ja, ja! ¡Aca están destruyendo! No, pero yo estoy poniendo esto así, parece como que tengo la camiseta de boca puesta, no sé. ¡Ya, madre, te levanté! ¡No, porque estaba así, policía! ¡Oquiato, papito! ¡Esto! ¡Se lo va a poner! ¡Se lo va a poner! ¡Esto, papito! ¡Esto va en el oro! ¿Qué dice ahí? ¡Oquiato no está bien! ¡Que se ponga la de boca! ¡Sí, obvio que se ponga la de boca! ¡Vamos! 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 ¡Avante, arriba! ¡Escriban, escriban! ¿Se escucha la música, chico? Florencia, ¿esa música de dónde sacaste el corazón? No, es genial, esta es para presentar. ¿Qué dice? Flora, en enero me mudo a Buenos Aires y te quiero ver. ¡Uha! No, pero ¿a qué? Te llevas a Agustín. Ay, Lu, dale, poné la camiseta. ¿Dónde está Mati? Mati, ya tenés... ¡Vamos! El oso que era de chica. El oso que era de chica. Bueno, no, ¿se escucha la música? Pero igual ahora no quiero que lo presenten de otro. Va a presentar a las leales. No, Sofía. ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¿Me mudo de hoy? Ponete la camiseta, Aileen. Bueno, es mi cara de sábado, chico. ¡Es el micrófono! ¿Quién va primero? ¿Tengo que decir su nombre? ¿No se fue? ¿Quién sabe su nombre? ¿Se fue? No, no se sabe. ¿No se sabe su nombre? Bueno, Chechu número uno. Dale, le se ponga la camiseta. Aguante boca, obvio. ¿Quién no? Les vamos a presentar a Chechu número uno. La hincha de San Lorenzo. La cuerva. La única. La inigualable. ¡Chechu número uno! ¡Chechu, Chechu, 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 Chechu! Unas palabras a Chechu, dale. Amor y paz de las Chechu. ¡Eh! ¡Escúchenete! Pregúntale a Chechu. ¿Cómo le cabe a Mati Romero? ¡Ni! 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 Ahora vamos a presentar a la Chechu número dos! ¡Ella es la hincha de River! ¡La única! ¡La inigualable! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Estudiante de Educación Física! ¡Próxima a estar en combate! ¡Ella es! ¡La Chechu número dos! ¡Cartate todo, Dios! Con ese culo a dedicarme un pedo ¿Qué dice? Flor, seguidme, te amo sos hermosa Flor, te amo Florencia, por favor No es el momento de que no la sabotees Flor, está saboteando a la gente ¿A mí? ¿A mí? ¿Quién la presenta? ¿Dale? Ahora vamos a empezar a la última campeona Mal... Mal... Malate un buen discurso Un buen discurso Estás hablando para la última campeona de conciencia ¡Ah, bueno! Aguante la chichudo, sos hermosa ¡Ojo! Con Goymica, con Goymica acá en el corazón ¿Qué dice? Con Goymica ¿Cómo Goymica? Flores hermosas Mandame saludos Rosio, le digo, toma musa Bueno... Ahora vamos a presentar a la última campeona de combate Ella es, no sé, la rubia más linda de Argentina Se puede decir, porque Lali no es rubia Si me estás viendo, si me estás viendo, si estás viendo esto Trabajar con vos o tener Lali Ya mandó el chico Lali no está viendo Flor Se fue, se fue, posta Bueno, bueno chicos Ah, se apagó Se apagó Igual Flor venía para la presentación Nada más Claro, ahora se va Chiqui ¿Qué va a hacer? Ah, güey ¿Por qué se va a hacer bullying? ¿Por qué? Para entrar más impactante ¿No hay luz acá? Sí, pero se ve mal A ver, préndela Only of Selly Flor, te amo Mandame un beso Hola Provincita Tu es un genio Gracias por todo No, 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 no No, no, no No, 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 no Meniso un marciano, chicos Mandale para cagarle ¿Eso es el tuyo? Ah Cargar, cargar Vamos Para cargar Para cargar Para cargar ¿Cuál tipo de? ¿Ya no era un teléfono? Más commanda Mi mismo 10% de batería Se corta la tuica Chao chicos 10 9 9 8 ¿No? ¿Por qué me rompas nada? ¿Por qué? Marta, perdón Se puso más brillante Ah, era la de Puso ¡Ay, chicos! ¡HD! ¡Está hecho mucho buen HD! Bueno, nunca me preocuparon ¡Allez! ¡Allez! ¡Allez no quiero! ¿Estás haciendo un rancho? ¡Tachecho me termina tirando! Es el momento más esperado de toda la noche. Haciendo las 8 y 11 de la noche, vamos a presentar a ella. A la rubia más linda de toda Argentina. A la número uno de combate. ¿Quién es? Ella es Flor Plinia. ¡Mi campeona, mi campeona, mi campeona, mi campeona! y próximamente va a ser una campeona no se conformaban nunca hable más bajo bajá el volumen que dice que Lali es super vignista Lali es vignista Lali es vignista Lali estás ahí Lali queremos que baile flor para la tanga bueno, bueno, teníamos tres en la cocina que más, que más, que más Okiatu está ahí Okiatu está acá Okiatu está grabándola ¿Cuántos lentes tenés Florencia? Estás caliente de todo lado Chichu, quiere ver rojas Queremos bailar flor Somos un montón, qué loco Me enamoré de la chichu Mati, aparece la tuya ¿Qué pasó? No sabemos qué más hacer para que nos siga flor No, no, no No, no, no No, no Me tomé un problema Bueno, unión vinica Y los dos hermosos como le hacen para que la sigan Sí ¿Vos, mi flor me mandás un saludo Me llamo Valentí Valentín Oroño Oroño Un saludo muy grande para Valentín Oroño Somos 352 ¿Quién es este, que lo bloqueo? ¿Mica y los Majos Quiroga? No, chicos, no No va a pasar nunca, esa gente ya pasó muchas veces ¿Y esto cómo sigue? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora, a los 400, Florencia... Salen tango por ese... Propongan cosas para hacer Propongan algo Propongan a ver qué quieren que hagamos Vamos a hacer una escena de drama con Flora Propongan a ver qué quieren que hagamos O hagan preguntas, salgo Deciden que pregunten algo Hay quien aguante ¡Vamos! Si estoy reciba, no veo nada Sofía y Diosa Gracias por decirme Diosa Un saludo Un saludo para Unión Vignista que nos van a pegar ¿Qué? Para Unión Vignista ¿Una foto? No, solo le estaba diciendo un saludo ¡Ah! Porque ves que estamos... Un saludo a todos los... Un saludo a todas las Unión Vignista A todos los Vignistas A todas las Unión Vignistas A todas las Unión Vignas ¿Quiénes son las Unión Vignas? ¡Legáte! ¿Qué le pasa? ¿Estás loca vos? ¡Legáte! 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 Tiene con voz chuchuosa, hermosa ¡Legáte! 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 Esa chica es una genia Rosteamos, soy tu fan Flor, mandame salud Flor, viste el tweet de Azul, la nueva? Pero si, me pidió disculpas Pobrecita, es muy chica Y si, la virguita casi la ninja Porfa, todo saludo, Mati Mati, Mati vení Mati, te quiero un saludo Flor, cómo te... No, esa no la vimos Por acá, por acá Acá es Mati, Romero, Mika y Dalila Y también a las Chechu Las preguntas son para ella Y para ella Bueno, Mati Me está dando el culo y no sé Yo les digo la verdad Un saludo a Mati, Pidero Me cae el Mati Romero Acá está quien hizo la torta de cumpleaños de Flor Levantate Levantate Vení por acá Me estoy colando un chico No No O sea, no, que sí estoy seguro Pero no estoy de nadie Lu, o Fran, ¿me pasas? No No me peinen ¿Y quién piensa que eres Dora? Qué pobrecita Ahora tenemos una nueva Intentante que es Dora Esta es la primera tweet cam de Unión Bikinista Es la primera tweet cam de Unión Bikinista La hemos prometida para los 10k y vamos por los 21 Ahí dice Flor ¿Cómo te cae Belu? Re mal ¿Ya dijeron que ella es Belu? Nooo No No, me estoy alcanzando intriga Mati me pasó la... Bien, me cae super bien, las amo Amo las chichu Díganle Ya, todos mis Bikinistas, lo que pasa es que tenía que estar en la primera tweet cam de Unión Bikinista Ustedes rompieron los huevos ¿Algo más señora? A ver Nuestro es Messi, mirá ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Cómo creemos Messi? Como y Mika lo estoy amando como y Mika ¿En serio, Flor? ¿Qué te vas a olvidar? 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 ¿Puedes saber por qué las chichus odian a Gonza? No lo odiamos ¡No lo odiamos a Gonza! Flor, un saludo para Santa Fe Mabel es la luz Uh, esta chica fumó A la chica de Santa Fe Flor, un saludo muy grande para todo Santa Fe y para la chica de Santa Fe Estamos comi- ¡Pizza! ¿No compraste pizza? Flor, ¿qué es que para comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Quieren? Saludo a Paraguay Saludo a Paraguay Saludo a Paraguay Saludo a Paraguay ¡Aaah! 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 ¡Rami de Paraguay! Rami de Paraguay ¿Viniste? 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 Che, ¿no están miedos de Paraguay? ¿En serio? Sí ¿Quieres que Martian le salude? ¿Ya? ¿A dónde? Ahí Ahí Mati todo Salude O algo así ¡Salude! ¡Dale Mati! Pará, quiero hacer una pregunta ¿Qué es rulean? Porque una vez vi un tete verde que decía el verde la rulea Sofi, mandame un saludo A mí que es como la rompe Sofi, mandame un saludo ¿Quién dice que le mandó un saludo? La pasé muy mal porque no sabía que era Ray Romero Ray te mando un saludo Flor, manda un saludo a Ray Ray te mando un saludo muy grande ¡Mua! Esa pregunta ¡Flor! Esa pregunta Mirá Micaelista Flor, cuando viniste a Jujuy te fui a ver y sos hermosa ¡Ay! Muchas gracias Mirá esa Flor, te gustaría... ¿A ganar? ¿A ganar? ¿A ganar? Eh... Me recibieron muy bien y lo agradezco Así que... Apa Para mí, Mabel, aunque digan que fumé es ese lugar de velo jajajaja ¿Cómo? ¿Cómo? Para mí, Mabel, aunque digan que... Flor, seguime, te hago Ay, qué gracioso Flor... ¿Te gustaría estar en combate Perú? ¡Olvídate! No, 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 no Hashtag Florguiña combate Perú Una vez, eh... cuando estaban ahí poniéndome muchas cosas las dignitas de Perú que lo agradezco, muchas gracias eh... mi hermanita se puso a llorar porque dijo no quiero que te vayas a Perú pero leíra, yo no me voy a ir a Perú No, pero dijo... porque mi hermano ya no vive más acá vivo con la novia y dijo no quiero que se me vaya mi última hermana Awww Para mí, Mabel, aún... Ah, no, eso, lo vimos... Pasen que... ¡Pará! ¡Ah, Posse, que nos saca fotos! Así, chiquitito que me da vergüenza pero quiero agradecerle a toda la gente que confió en Arraba Unión Bignista para hacer la unificación y que me salvó más grande ¡Aplausos! 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 Y hablando de Roma, chicos hablando de Roma pueden confiar de vuelta porque el Lule la tenemos acá bicampeona absoluta, chicos o sea, están mandando... Imagínate eso, sería lo más Ah, y pare... Lali, ¿escuchaste eso? Lali, una vaquita para los pibes Flor de Sofí la amo Flor de Sofí la amo Bray de Romero ¡Solamente amo Bray! Chicos, o sea, miren esto Son todos números... Pará Son todos números que la Chechun no tiene agendados ahí y no puede contestar a todos porque se le tilda el WhatsApp pero ya los va a ver todos y va a ver todas las tarjetas y todas las cargas y todo eso ¿Puedo poner un audio a cada una de esas personas? ¿Cómo vos volvás a terminar? ¡Hola, hola! Flor, ¿qué sentiste estas semanas? Muchos nervios Creo que se me cayeron como... no sé... 50.000 peros y tengo... estoy toda pelada acá ¡La chica de atrás está loca! Muchos nervios pero... Hola, Chechun, un saludo Flor, ¿cómo te relacionas? Flor, ¿cómo es tu relación con Sergio hoy y en día? ¿Hoy no van a dormir, botón de Flor? No No Hoy no se duermen porque ya dormimos totalmente Hoy no se duermen, loco Y que se queden todos eso no le aguanten que las... Hoy ya va a party A las 3 de la mañana hacemos tt como la otra vez Eso no es su fiesta ¿Por qué a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana y después se quedan despiertos para ver Hoy no van a dormir ¡Que se queden! Flor, ¿cómo es tu relación con Sergio hoy en día? Bien, me llamo muy bien lo quiero mucho y va a haber sorpresas en la quinta generación ¿Qué? 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 Para ahora me bajan la quinta Estaba hablando Ahí sí que va a haber sorpresas Nada más Igual algo sale ¡Ay, ya! Rami se acaba Así que tranquilo Ehm... Seguimos Chechun, un saludo ¿Eh? Chechun, un saludo 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 Hubo un saludo Sí ¡Sí! Los barrios que van a extrañar dicen... ¡Ayy! Muchas gracias Chechun me enteré que estás aportando tanto a la unificación de Gons ¿Qué!? ¿Qué? Ah! Como que ellos no están juntando tanto ¡Qué sorpresa! Nosotros tampoco Estamos juntando re poco Y es como... Flor, ¿qué sentís? Ay, Ruzama No, no va a reemplazar a Gonzo. Chechudo, una de las... ¿Dónde están? Estamos en... ¿Dónde estamos, Flor? ¿Qué? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Ah, ¿puedes firmar? No, no te puede. Estamos en la casa de mi abuelita. Estamos en el galpón de Unión Vignista. La oficina secreta de votos. ¿Cómo se hace fiesta en el galpón de Unión Vignista? Chechudo, no sé. En la cucha de Unión Vignista. ¿Qué, Amal? No, mira, tenemos plantitas, hay duendes. Me envejo la mano. Hay plantas y duendes. ¿Dónde estamos? Nosotros somos un grupo que vivimos todos acá. Me meo la mano. Me meo la mano. ¿Quién es ese que dijo me meo la mano? No meo la mano. Hall, me, grabano. Chicos, sé lo inglés. Yo hoy siempre les hago la guante, chechus. Vamos. Me saludó, ya fue, me quedó... Chechus a la quinta. Yo digo a la sexta. No. Séptima, octava. Ay, no. Hay lugar a la sexta, chicos. Hay que hacer tendencia. Basta. Mica, me monto. Aunque no crean, voy a votar a Flor para que se haga campeona. Te lo mereces. ¡Una Mica, listas! Muchas gracias. Mica, listas. Mica, listas. No. Fuerte, pero igual gracias. ¿Cómo? Flor, saludos. A Belville. ¡Uy, eso está cerca de La Borde! Yo tengo familia en La Borde, en Córdoba. Mandale un saludo a Belville. ¿Cómo se llama? Belville. Belville, le mando un saludo muy grande. ¿No se dice? Belville, Belville. Ah, Belville. ¿Vos, con Belvica? ¿Qué cosa? Mandale un saludo. No hay fan más, hay fan de este. Le mando un saludo muy grande a Juliana. No. A Tweet. No hay fan de mi mamá que está preocupada. Está preocupada, mi mamá. A Belville, ¿estamos todos bien? Hola, mamá, además... Ah, te voy a borrarlo porque me salió muy grande. Ya es tarde, vamos. Ay, bueno. Nunca es tarde cuando la dichas buena. Necesitamos todos muy bien, aquí está a salvo y no le está pasando nada. No me están pegando, por favor. Y sale de la tripa, nada más. Ay, no. Bueno, estamos bien. Flor, te mereces todo. Flor, sí. Sí, se merece todo, chicos. Cuando termine la trisca voy a seguir. Sofi me llamo. Hola, soy Sofi. Vas a la mano. Florcita hermosa. Gracias, soy de Belvilla. Me leen y no me saludan. Caro y Flor me mandan un saludo. ¿Caro? ¿Qué? Vale, Caro. Vale, Caro. Claro también. Le agradezco a toda la gente que confió en Caro para hacer la unificación. O que había una o que alquista. ¿Qué hora? Casi se cae Ramos. ¿Quién es el forro que está llamando? ¿Quién es el forro que está llamando? Saludos de Colombia, Flor. No, de Colombia. ¡Sí, de Colombia! ¡Saludos! ¿Alabú colombiana, Flor? O sea... ¿Qué dice? Pero no me pone nombre. Saludos, Karen. ¿Cómo te llamas, hermano? Hola, y le decís a Flor que me manda un saludo, pero no tengo... Es Lali, chicos. Lali, me deja la Lali. ¡Alba! Mira esto. ¡Chesu! Me está Lali. 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 Lali, te mando un saludo, Lali. ¡Ja, ja, ja! Mira, escuché esto. Lali, te mando un saludo. Lali, te mando un saludo. ¡Ah, pa, Mati! Estás afanando, Mati. 11, 59. ¡Dejá algo para las pebas! Prueba una la su saludo. Vigna mi adicción. Dice que la leímos, pero no la saludamos. ¡Para! Quiero hacer una pequeña aclaración. Que esto salió así de la nada y que, nada, perdón a los que no pueden estar acá presentes. Hay un montón de vignistas que siempre están al lado mío. Y que, bueno, esta Twitch Camp salió así del momento porque era la primera de unión vignista. Y, bueno, lo hicimos así como pudimos. Pero perdón a la gente que no está acá y que se entre a tope. ¡Agata! Saludos de emisión, dice 2015 Day. ¿Eh? ¿2015 Day, dice ahí? Saludos de emisiones. ¡Ah, no! Una pregunta interesante. La mejor pregunta se lleva un audio de Flor... ¡Uh! Mirá esto. ¿El Gini, Colasso, Kiatto o las mismas? ¡Uh! ¿Ferencia? Esa fue fuerte. Fuerte. Es dura esa. ¿Ferencia? Me están tocando. Chicos, las rubias son de todo. ¡Yo sé! Las vignistas porque Nico es vignito. ¡Ah! Mentira, Nico no es vignito. Me acaba de mandar un mensaje. Vale, pero no va a tener un mensaje. ¡La mejor pregunta! Flor, ¿querés ir a velando? ¡No, la cuca! Dice... Flor, ¿querés ir a velando? ¿Con Cris Morena o con extravaganza? Cris. Cris. Me encanta todo, pero... ¿Qué es esto, Cris? ¡Ah, es el cinturón de mi hermano, chicos! Cuando esté la hora, vayan a verlo. Yo pensé que era un duende. Me daba miedo. ¡Bah! ¡No! Lerno, adelantás cómo va a ser el 6 del 9. ¿El 6 del 9? Sí. Vamos a hacer muchos Jaws cada uno. A ver, les cuento así por arriba. Va a haber números de canto. Como de los mellis. Yo también voy a cantar. ¡Oh, no! ¡No! Se rompen los parlantes, chicos. ¿No lleven celulares? ¡Ay, no! ¡Lalia, andás y me ves cantar! No, Cris, Cris. ¡Muchame! Cris Morena, el 6 del 9. ¿Quién estará ahí, ok? Se ve, Leán, chicos. Se ve, Leán. Julián se acaba de hogar. ¿Qué le pasó? Eh... Belu, mandame un saludo, por favor. Te mando un saludo, Vika, mi mundo. Flor, te asocas así, saco capturas, venías un par de calas. Con el tiche, con el tiche. Hasta re loca, no, para hablar así, la re loca. ¿Cómo estás? Hola, chiche. Muy normal que son, no digamos yo. Bueno. Bueno, listo. ¿Se acuerdan de Hola, chiche? Hacele uno, sí. Una con las dos, dos chichus. ¡Hola, chiche! ¡Hola, chiche! Se le faltan todos. Salido, vos dos. Salido. ¿Rapos qué es eso? Parece que estemos al revés, ¿viste? Sí. Ven, le pongo a cargar a mí. Toma. Flor, ¿elegís a Mika, a Cintia Fernández o a Mikaela Biciconti? ¡Mika! ¡Mika! Toda la vida. Ya se me ha contado quieto. Carlos, me manda saludos, Mika Quiroga. Mirá, me ha preguntado. Hola, Mika. ¿Quiénes le parece más lindo? Sergio o Donza. ¡Agustín! Sergio. Sí, es cierto. Los chichus me quieren abandonar por Agustín Ríos. ¡Epa! Él le dan por Epa. ¡Franchu, mi amor! Me está haciendo bullying. Che, la Espa no aparece. Manden preguntas. Bueno, perdiendo. A ver, yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Quince, quince, no le quiero poner el lugar a nadie. Ahí está. Ahí nos hemos estado. Yo ya te apané el lugar a las tebolas. A ver, yo me quiero sentar. ¿Qué les cautivó? Cautivó. ¿Qué les cautivó de combate? ¿Por qué empezaron a ver combate? ¿Y por qué dijeron, sigo viendo esto? No porque participante, sino porque... ¿Por qué? Yo por el juez... Yo la verdad lo... Ah, ¿es para nosotros la pregunta? Porque lo miraba en el... En el Morality. Es una cagada la respuesta digital. Para que yo diga una cosa y Florencia no se va a acordar. Que yo tuve el primer día... Agustín es feo. El pelafín es en la carta. ¿Quién sos? Agustín es... Agustín es feo, dice. Agustín es hermosa. Ya la saqué. Si me seguís, la subo. Ah, no la quiero. ¿Flora elegí? ¿Ailu o Belu? ¡No! ¡No! ¡Ailu! Esa pregunta no... No puedo. Las chichas son... Mabel elegía. Ah, Mabel. Miro que Florencia también dice Mabel. Por los juegos. ¡Mabel! ¿Y qué? Por los juegos. Ah, por los juegos. Por los juegos. Por me gustan los movies y como superiores. ¡Ah! Porque me gusta ver... Ahí está. Yo esperaba que alguien me diera tipo por la superación, la amistad. Ahí está. Me encanta la super superación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te mereces un saludo! ¿Qué es, Aldona? Un saludo muy grande para Aldana. Medio en bajo, JBG. JBG. ¡JBG! ¡Yeah! ¿Por qué estás vos? ¿Eh? Porque estás vos. Algo así. ¿Para mí qué es? ¿Por qué estás vos? ¡Andate! El amor... La superación y el amor. Ahí está. La superación, el amor que brindaste. Me dicen otra cabuna. No, no, no. Para que no te quiera dar mi cura al público. ¡Oscar! ¡No, pero intentate vos! ¡No, no, no! Pero tú eres la figura principal. ¡Ah, tienes que estar aquí! ¡Sí, me discusa! La pregunta más creativa, Flor, lo saluda. Dale. La autosopredación y el amor... ¡Ay, se me queda la mierda! Saludos desde Tucumán. ¡Ay, Lu, mi amor! Yo me siento y entonces podemos bajar más la compu y ahí se te puede ver lo mejor. Así ves. Y vos sentais también. Para esta me gusta, porque las personas de la primera G eran re buenas, tanto rojos y verdes. ¡Ay, más chulis! ¡Ay, qué chuchis! Pero la de la segunda, la de la sexta y la cuarta también, chicos. Sí, lo juro. Pues está nico. Florent estuvo como figuritas repetidas en las cuatro, pero... ¿Tú eres Florencia? Vení acá. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Y ahí va a calar! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos todos! ¡Eh! 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 ¡Team 1, tecnología 0! No las tengo que meter acá, si no me voy a meter. ¡Eh! 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 Bueno, para superhacernos de Mika hay competencia. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Flor, elegí entre Mika o Azul. ¿Qué Azul actual? ¿Por qué me hacen elegir entre todos? Flor, ¿qué harías sin combate? Que aparezca vos ahí. ¿Qué harías sin combate? Estarías juntando cartones, chicas. ¡No entramos todos! Porque me gustaría hacer otra cosa de colgarse a un coso. Podemos dar un par aca. Si lo mandamos más para atrás, podemos... No sé qué harías sin combate. Está de ir a sonar tu celular. ¿Toma? Está de ir a sonar tu celular. Debe ser tu mamá diciendo que se casen. ¡Los estamos todos! ¡Los estamos todos! ¡Los estamos todos! ¡Para! Me falta salir acá. ¡Para! ¡También no puedo decir nada! ¡Claro! ¡No lo son vivo! ¿Puedo decir el nombre ya de la Chechu? Sí, sí, sí. ¡Ya lo hiciste! ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, pero, para... La Chechu 2. ¡Mi amor! Y la Chechu 1. ¡Mi amor! ¡Y Mabel es una expresión! ¿No? Mabel, quiero que... ¿Vos te captura? Ah, bueno. El 3. ¡Ah, no te lo explico ahora! Bueno. Es la segunda que me hacen porque había más humildad, peor en la T1 y en la 4G menos. Ah, dice... ¿Cómo que le podemos hacer eso? Yo le extraño a la primera G. ¿La extrañás? Sí, sobre todo a mí, cara. No sé qué. No, verdad. Pero, joder. ¿Qué? ¿Qué se extraña de la primera G? Mirá, ahí se estuvo para que vean... No, no sé, era... Lo confieso. Estoy un poco de acuerdo con eso, de que era más humildad y todo eso. La ganceta de bocas, la ganceta, ¿no? Gente que sí. No, no. Che Chechu, el lunes vuelven a hacer rojas. Y me insufa un poco. Ya. Flor, ¿qué haría si te ofrecen hacer de Lali en canción? ¿Qué es Chris, la que está ahí? ¿Sos Chris, no? ¿Sos Chris? ¿Sos Chris? ¿Sos no te pasás por un...? No, de Lali no, porque no la podría suplantar, pero... ¡Ay, qué linda que sofre! Te quiero sofre. Chechu, ¿qué te parece más lindo? Chechu, ¿quién te parece más lindo? ¿Cero Nico? ¿A cuál de las Chechus? ¿Sos no vos? Bueno, Chechus. A mí... Eh... Sergio. ¿No? Sergio. Bot 3. Ah, no. ¿Hasta era Nico? Todos con Bot 3. ¿Qué podemos hacer? Pensaba salir campeona en la 3G. ¿Esta es la 3G? No, la 4G. Esta es la 4G. La 3... Ah, esa es la absoluta. La 3G algada. Eh, no. O sea, si bien mi cara era como... Como que no entendía nada. Si bien sabía que mucha gente estaba haciendo el esfuerzo, sabía que ser... Tenía mucha, 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 mucha gente. Y nada, no pensé que las dignistas tenían tantas fuerzas. No, ¿te gustaría trabajar en la 3G? Ya trabaja en la 3G. Bueno, ya trabaja en la 3G. O sea, actuando. Rochileiva. Un saludo. Muy bien. Rochileiva te da... No lean los primeros tweets porque tardan 30 segundos en publicarse. Ah... Bueno, vamos a preguntar entre nosotros. Vale. Y leemos tipo cuando aparecen alguna. Eh... Pero bueno, veis, respondiendo... ¿Puedo hacer una pregunta? No, Sofía no puede hacer. Ah, qué mala onda. Sí, quiero que las chichos parezcan bien. Ay, ¿qué estás saliendo? Ya estoy, ya estoy. Pero... No lo entran. Chichu, dale, velito. Más atrás, más atrás. ¿Querés ir a la cama? Ven atrás la cosa. No, me no va a llegar. Está en la silla, ahí, amiga. No, 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 no. Ay, amiga, se te está... Me está rompiendo el... ¡Uy, está rompiendo! Yo te iba a romper otro vaso. Amigos van a romper todo acá. Te iba a romper otro vaso, chicos. Me vas a romper el vaso a tu abuela, Mati, por Dios. Pobre mi abuelita. Mi hijo está re bueno. Perdón, Flor. ¡Uh! Ahora entera. Sí, está re bueno. No hay nada. ¿Qué es que ahí están los dos mellis? Estamos todos, creo, ahí. No, no, yo. La tonta, Ailén. ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Ay, qué genio! Estamos todos, mirá, un mellis de cada lado. No, yo sigo sin salir. ¡Para! La tuica me discrimina, chico. Chechu, ¿cómo se conocieron? A la Chechu. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te da la cara? Ay, sí. Porque el primer día nos cagábamos a tropar. ¡Ay, re feo! No, porque... Yo quiero hacer un antiojo, ¿me lo prestás? No, no. ¿Cómo nos conocimos, Chechu? ¿En el canal? No, pero por un grupo, ¿no era? Sí, por un grupo. Ah, nos empezamos a ver por eso. ¿Ah, no me hiciste eso? ¿Alante, chico? ¿Por dónde? No, el primer día fui con dos amigos. Fue el día del bailear hoy. No, me acuerdo. Me acuerdo cuando me diste una carta. No, esa fue la segunda. ¡Ay, era tierna! ¿Hacías cartitas? No, la primera vez yo no tenía número. Cuando quería Flor, Flor, ya no. ¿Te acuerdas cuando yo era tierna con vos? Y te daba cositas. Después se hizo solo banzanista y ya está. ¿Te parecía la Tuco, la 3G y un... ¡Pam! Flor, ¿te gusta el equipo de la 5G? Eh, sí. ¿Qué opinas de ese equipo? Dadi, pera, pera. Eh, a ver, ¿qué opinas? Creo que tenemos muchos hombres fuertes. Sí, muchos. Y creo que las mujeres fuertes fueron más para el otro lado, pero que estas las vamos a entrenar muy mejor con Pau y las vamos a sacar muy buenas. Grabe en el 7 como... Ah, no, está. Sí. Lo quiero. ¿Cómo le ves a Franchu a la correntina? Eh, a Franchu... Eh, la vi bailar nomás. Baila muy bien. Yo digo... ¿Flora adelantás cosas? Ya adelantó, chicos, el 6 de septiembre. Pará, sigo adelantando. Tienen que ir, porque... ¿Qué pasa? Sí, el 6 de septiembre funciona bien, vamos a poder ir a otras provincias y a otros lados. Eso es lo que nos dijeron. Así que nosotros queremos conocer y, bueno, ojalá que se haga todo bien y que nos lleven a otros lados. Dijeron, bueno, si esto funciona bien, quieren decir que ustedes hacen las cosas bien y que los podemos llevar a otros lados. ¡Uy! Y si no funciona... Y si no funciona... No, Flor no va a ir a ninguna de sus provincias. Claro. De la... Pará, bueno, entonces les cuento. Nacho, Rama, van a cantar, van a bailar y va a haber entrevistas íntimas. Papá. Ah, bueno. Te van a matar. Cosas que nunca se dijeron. Ah, mierda. Ay, no se escucha mucho eso. Realtos le dijeron que bajemos la boluda. No, no, porque alejaste la cosa. Como el micrófono está ahí, alejaste la sección. ¿Dónde está el micrófono? Es que... Un saludo a Always Vigna. Esa chica es una gente. Campeona de... Acá lo pago. Arriba de la mano a los que ya mandaron bot 3. Flor, ¿sabías que sos la única que hizo una tipcam con sus fans? Salve a mejor. ¡Oh! Flor, Flor. Te lo han pegado. ¿Les gustó la bandera que se iban ayer las chicas? ¡Oh, es muy linda! Lo hicimos en tiempo récord, chicos. ¿En cuánto tiempo lo hicieron? En una hora. Menos. ¿Media hora? Lo hicimos en el piso de la noche y quedó la letra. Y la letra quedó. Así que la plaza está... Acá esta chica, Lali, nos mandó. ¿Cuál fue su mejor momento en combate? Preguntale a Flor. Mirá, viene lo que pregunta Lali. Lali, mirá. Una consulta. ¿Hay un reemplazo de Gustavo? Eh, sí. Ay, pero es que yo digo todo. No, no, yo me retiro. No le pregunto el mal, no le pregunto el mal. Chao, yo me retiro. No, sí, dijo Marcos Borbán eso. Tenemos que hacer, tipo, muchos hashtags para que Gonza siga viniendo a la temporada, tipo así como de panelista, viste, que ahora hacen como debates. Tenemos que hacer muchos hashtags, tetetetetetetet, así Gonza siga apareciendo. Pero, en cuanto a competencia, sí. Igual Marcos lo dijo Marcos. Ay, lo que no estaba en cuanto a Flor, sí, no. No sabía en quién era, pero sí. Pará. Voy a una delante. Pero, nadie diga que yo lo dije. Ah, no, no, no. Es uno nuevo, dice. Pero no lo conozco. Ah, no sale. Flor, te acordás del sí. No, es un amigo muy grande a Tim Villera. Y adictas a oqueabintes. Adictos a oqueabintes. Ah, siempre más un quilombo. ¿Es oqueabint? Un saludo con esa nueva a Janina López. ¿Aca? ¿Ahí? Ahí sí. Un saludo a Janina López. Flor, un saludo a Rochi Omada. No, pero Rochi está siempre. No, pero Rochi está siempre. No, no te extrañas. A Luchi Seligna. Uy, está, está, está. Está de listo. Flor, ¿le decís a Karo que vuelva al Tim o queabina porque no nos da fobola? Que Karo vuelva al Tim. Que caro vuelva al Tim. Ese me va a comer una torta porque... Me hace mucho más, sí. Pero Ese ya está comiendo desde que llegamos. Yo quiero Oreos. ¿Qué me da Oreos? No se puede. No cozo nada. Ay, no, porque me van a quedar los dientes feos, así que a mí. Ay, ay, se queda dando la chica. Me van a quedar los dientes negros y va a parecer una... Una toddy. Bueno, el lunes voy a volver con cinco quilombo más. Pero ya el martes la baja. Ah, pero... Bueno, el martes voy a alentar con todo apoyo, así que... ¿Es verdad que vas a repartir la plata con Payo y Pau? ¿Cómo, cómo? ¿Es verdad que vas a repartir la plata con Payo y Pau? Igual, Payo y Pau tuvieron un gesto donde decirme no, no queremos. Pero después lo hagamos bien y sí. Vamos a hacer... Voy a repartir una plata para otra parte y después vamos a repartirlo en partes iguales con Payo y Pau. Lo del campeón absoluto. Ay, yo hace cien en vos tres, me muero. Gracias, Flor, ser Payo. Y yo en bajo Payo. Después vas a una comisión para mí, gente. Flor, Payo te está viendo. ¿Qué? ¡Hola, Payo! ¡Hola, Payo! ¡Lali! ¿Qué es, Payo? ¿Qué es, Payo? ¡Lali! Payo, ayer salió fuerte. No, mentira. No, mentira. Flor, hasta... Ay, se me fue. Flor, ¿hasta cuándo te quedás cuando venís a Tucumán? ¿Cómo? Ah, voy a Tucumán, es cierto. ¿Cómo se aventó? ¿Cuándo va? Creo que un fin de semana. No sé bien cuándo. Porque me avisan, o sea, me avisan en el momento, o sea, en el momento, no en la semana me avisan. ¿Qué vas por combate? Porque ahí en el combate te dicen, Flor, tenés que ir a tal lado. Sí, o sea, me dejan ir a tal lado después de ir. ¿Flor, va a haber acro que avigna? No, no va a haber acro que avigna. Pero va a haber número que avigna. Vamos a ver un gran número de amor que tienen que ver. Así que el 6 de septiembre, el MECS de 10.80. MECS 10.80. Entendos. Vengan... Ay, se me fue. Llamen a Niko. Llamen a Niko. ¿Llamo a Niko? Vale, enojé a un saludo. Sí, sí, vale. Ay, Flor, saludo. Flor, dejá de comer, dice ahí. Flor, dejá de morfar y mandame un saludo. Un saludo, merandés. ¿A quién? Flor, eso me está, me voy a tocar el traste. Flor, está entregando el culo. Flor, si a miña le ponía su traste a los papeles. Ya está, Flor. Payo, vignisto. Avisá cuando vengas a Tucumán. Un saludo a Anto. Flor, vignia, sos mi razón. ¿Estás comiendo? No, qué linda frase. Gracias. Soy la única que está comiendo. No, no, no. Te piché tomando. Paco, no para de comer. No, 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 no. No, no, no. Yo te voy a dar aguanto, vieja. En serio, Florencia, no sabemos qué más hacer para que nos sigas, rubia. A Pau, mi mundo. Bueno, las voy a seguir. Lo prometo. Llámelo a Gendo. Cantate algo, Flor, dice. ¡Gracias! Flor, sos celosa de las vignitas. Flor está comiendo, es hermosa. Soy celosa. Soy hermosa, por favor. Sí, soy celosa de las vignitas. Miguel, comiendo. Te digo que muchas vignitas se te fueron con Agustín, ¿eh? Vos nos hiciste a nosotras y... ¡Uh, mirá! 459, güey. Bueno, yo es que carcudo. Gracias por dar todo en el verde, no me canso de decirlo, sos una grande. Amor Rubia. Saludos para la banda de Hoppe. Bien, la va a romper en la quinta temporada. Acuérdense de lo que les digo. La va a romper toda. A rullanear. ¿Cómo es? Rullar. Rullar. Rullar, sí. Ay, llame a Nico y que te cante, Flor. Y Nico no me canta ni en vez de. No, pero estaba con los amigos. ¿Hiciste teatro de chiquita? Sí, vi. Hice mucho teatro. Y pueden verlo en mi canal de YouTube. No, en serio, si quieren verme en mi teatro, hay un video que estoy haciendo de Elena. La Mona Simona es buenísimo. Este es de la Mona Simona. Es muy buenísimo. Un saludo para Mora. Un saludo muy grande para Mora. 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 Sos la persona más buena que conozco. Tienes un corazón enorme, saludame. ¿Te comés? Ay, qué tierno. Muchas gracias. ¿Te comas? Bueno, a ver. Okiato es mi calito. Okiato no. Saludame. Me pone, uffs, okiabina. Qué mal que leo los tweets. Sí. Muy mal. Yeah. Ailén la concha de Alora. Eh, un saludo para Leao. Una palabra que describa cómo te sentís en el verde. Eh, una palabra que escriba cómo te sentís en el verde. De, 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 de. Eh, como, ay, no sé. O sea, desafío. Eso sentí como que era un desafío, pero ¿cómo sería yo? ¿Qué antes? No, no, porque lo desafío a vos. Desafío, desafío. Sentí que era un desafío. Eh, seguime. Un saludo. Bueno, le mando un saludo a todos los que también en la Twitter. El acto de la mona es la mona que así lo hacemos con mis compañeros para la primavera. Además, no soy... Igual le inventé lo... Un saludo, Ebe. Ni me sorprende. Pero pueden hacerlo bien. ¿Para tú? No, todos los derechos. No. Me encanta. ¿Qué les puedo contar? Yo tengo una pregunta para Ferencia. ¿Había amistad con Bianca? Sí. Bianca es una genia. Pero, o sea, no somos amigas íntimas de que nos contamos todo. Pero sí, hablamos de muchas cosas. ¿Había amistad? Contame algo. Bien, salvo que no sepa. Listo. ¿Que les cuente algo bien salvo? De luz. No sé, somos de buenos amigos. Yo también. Sí. ¿Qué es? Mirá, de luz. Ay, jebús. Qué lindas que estamos. Estaba viendo una foto. Está viendo el provechito de lo que tuve. ¿Sabes que a mí también es Flor? Es como esto. Flor, yo tengo una amiga que se llama Florencia y le digo Flopa. Flopa. ¿Nunca te dijeron Flopa? Sí. Me dijeron Flopa. Un amigo que se llama Yamil. Me dice Flopa. A partir de hoy le decimos todos Flopa, chicos. No, yo quiero... A ver. Necesito un apodo. Es como que me siento vacía. Siento como que no... Deos de mor... Sí. Deos de morcera. Los chinitas. No traen los dedos. Chinitas. ¿Podemos traer? No, no. Acerquete más cuando ve. ¡Captura, captura, balón de Flor! ¡Ay, no! Son re gorditos. Y chiquititos. Es re gracioso cuando va a darlo. Miren, a ver. Otro poca... Sí. Ponga su mano a la mía. Mira. Yo tengo la manita de chiquita. No, Flor, mira. Esta es la que hace de estrellas es la mía, eh. Esta grandota que está acá es la mía. No, mirámoslo. Mirá eso, mirá eso. Es como vos sos a Tarzán. Yo soy Kala y vos sos Tarzán, Flor. O sea, miren todo lo que me saca de mano. A ver, a ver. Vamos a comparar. Lo que ella te saca de largo, vos le saca de largo. No, 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 no. Pero bueno, qué sé yo. Nací con las manos de Asich. ¿Cómo hacemos para atarar tu cuerpo, Florencia? ¡El licuado verde! ¡Licuado verde! ¡Licuado verde! ¡Licuado verde! Queremos licuado verde. ¿Todo el licuado verde? Paren, durante la Semana Verde les di todos mis secretos a Gonza y a Bruno y funcionamos muy bien. Y terminan el baño. ¿Cómo? Veamos cómo terminan el baño. Con Gonza teníamos una pócima que tomábamos antes de los juegos y nos llevamos bien. Que antes de los trapecios claramente no lo tomamos bien. Y por eso que han terminado seguido el trapecio. No, 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 no. Un saludo para Zoe, Clarita y Rocío. Un saludo para Zoe, Clarita y Rocío. Soy Lali, dice. Escuchala, esta loca. Ponen nuevo eso. Esperando te sientas más, yo también lo tengo igual. Soy Lali, me mandan un saludo. Ay, gracias por tenlas igual a mí. Bueno. Hola Lali, te mando un saludo muy muy grande. Gracias por ver el combate. ¡Mua! Yo tengo una pregunta para las Chechu. ¿Cómo hace para aguantar a Flor? No, mentira. Para Belu. Tengo otra pregunta para Belu. Belu, ¿no te cansás a veces de mandar tantos mensajes en la unificación? Belu es la responsable, o sea, las dos son las responsables, pero Belu es la que tiene el celular del cual se bota. No te cansás que no podés más, que no podés más, que no podés más. ¿Qué pensás en el momento que estás ahí? Este es el celular de la bonificación. ¡Chao, chao! ¡Po se caía! ¡No! ¿Sabés qué? ¡Aaah! Nos deseaban que nos afalen el celular, que se caiga al agua. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¿Te juro? Para, no lo muestres. ¡Es una mentira esta! Esa era de Flor. Pero bueno, yo les quiero agradecer. Pero no, respondelo a Chechu. Bueno, pero eso. ¿Vos te cansás? No tenés el dedo re plano de tantas sesgotas. Yo le hice con el dedo de vos. Yo no vine a dar. Vale, que caro. Yo le doy una pregunta a todos. Yo también le doy. A ver. Y pero yo le hice la pregunta de combate, de todo. Ah, mal. Una pregunta a Ailu. A Ailu. Ailu, ¿qué pensás de Lean? Pregúntale quién es el más. ¡Aaah! Flor, pregúntale quién es el más. No, no, no. ¿Qué pensás de Lean? ¿Qué Lean? ¿Pena? No, ¿qué Lean de Lean? El que recién hicieron contacto visual. Lean es un genio. Lean, si recuerdan el desfile, es Lean. ¡Ailuando! Pregúntale quién es el más. ¿Qué le canta por... ¿Ves a un chico que te canta? La chichu es tan re famosa, ¿entendés? Y yo no entiendo nada. Ahí está. No, no. Esta chica nos quiere shippear con todo el mundo. Mostrá el audio. El shippeador número uno es Mati. ¡CAMO POLO! ¡CAMO POLO! ¡CAMO POLO! Bueno, a ver... No, ven, chicos. Mi mamá tiene un taludo, Flor. ¡Ay! No, 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 no. Dios, no, 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 no. Porque mi audio era malísimo. No, 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 no. Pobre. Flor, ¿te seguís hablando con Sergio? Ay, yo le respondí eso, sí. El otro día vino el canal y va a haber sorpresas en la quinta generación. Ay, si es cara. Pero si me seguiste alguna promesa, lo que sea, por vos. ¿Qué? ¡Ah! ¡No te contamos! Hicimos una promesa con la chuchu. Ay, ¿no me contaron? El chile rubio era muy... No, porque era... ¿Se van a tener todos de rubio? No. Eso quería... ¿Se coloran de esa alguien acá? Eso quería Ailén hace bastante. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ir con pelucas. Ay, no me hicieron. Ay, no me hicieron. Una vez en verdad íbamos en cuenta. Yo propuse, pero no quisieron. Dijeron que ni en pedo se ponían pelucas. Yo quería poner en la obra con... ¿Cómo nos ven en la tribuna con todos pelucas rubias? ¿Cómo nos ven? No sé, yo quiero pelucas. Pará, ¿podemos tener algo que nos identifique? Los lobos, todo amarillo. Flor, te seguís hablando con Mati Ramallo, dice Congo y Mika. No, Mati Ramallo desapareció. Perdimos el rastro. Era los años. A mí me sigue. A mí me sigue. Vos tres, vos tres, vos tres. Ay, sí. Bueno, el que puede. El que no puede, no pasa nada. O sea, el que no puede, lo linchamos. Había chicas que agarraron la producta de avance y la regalaron a mamá y salieron a vender. ¿Cómo? La producta de avance y la van a vender. Ay, sí. Ayer la matruiteamos a esa chica. Más lindos son. Sí, un saludo también para unas chicas de Córdoba, Sol, creo que se llamaba. No sé si nos está viendo. Que Nico fue justo al 15 de una de las chicas y me contó que las chicas se iban a comprar galletitas y compraban tipo un paquete menos y guardaban esa plata para votar. Así que gracias por esa locura. Qué comada. Sí, o sea, no es que avalo eso, no le pientan a sus padres, pero los que deciden hacer eso, por mí, les agradezco. Pues yo hacía eso por entrar, para ver a Lali. A Lali. A Flopo, a Lali. Me encantaría que la producción me haga caso, pero no me hace caso. Pero sí, obvio, todos estamos queriendo que Gonza esté como sea en la quinta, pero también depende de ustedes. Tienen que poner hashtag, hashtag, hashtag. Pero de que se pelearon nunca más a su foco. Nunca me peleé con Mati. ¿Con Mati era? Es más, yo trabajaba en un boliche y siempre lo hacía pasar a Mati, porque él quería pasar gratis y yo lo he pasado. No, bueno, pero me mandaban... Y bueno, después dejé que trabajara en un boliche y no fuimos a hacer. Para mí, a quien mejor le quedaría el rubio sería Belu. Ya es rubia. Bueno, no es rubia como Plona siempre, pero es rubia. Es rubia. Su hermano es re rubiesita, ¿no? Belu es peluquera, chico. ¿Vos a peluquera? Sí, ¿qué? ¿Pero hay calladito? No, no tenés un cargador. Spario te tuiteó Flor. No, al revés. Spario te tuiteó Flor. Andá a Twitter y a los MT. Ay, este no sé, claro. Seguro tiene un iPhone divino. ¿Vieron la funda de Florencia? Me la regaló Rosario Capelle. Capese. Otra genia es una chica de esas. Tenés calles veces, ¿eh? ¡Te quiero, Capelle! Y capaz que ahí sí. No, pero no tengo porque es diferente el enganche de acá. Claro. Soy micabelista y gonzalista, pero de verdad admiro un montón a Flor. Ay, muchas gracias. No, yo traje un corredor. Bueno, yo tengo. Sí, te traje. ¿Qué otro trajo? ¿Qué te trajo? Aylu está en todo, chicos. Aylu se merece el premio... No, vela. No, ¿qué es esto, Horacio? Yo no llego a batería. Que Flor haga una promesa por si sale campeona absoluta. La carrera después de la ponte. Mirá que si no te vengo y te pita. Ay, yo te puse sin chupar. Igual ya te. Los chicos se hacen una promesa también. Ah, sí. ¿Sabías? Aylu, Belu, ¿Vos sí? Sí. Mati no, no. ¿Les contamos la promesa que hicimos? ¿Qué promesa hicieron? Yo... Ah, y Ramos. Yo dije que iba a ser el apoyo por WhatsApp. ¿Vos, Karo? ¿Y qué dijiste? ¿Que sí? No, Karo dijo que sí. ¿Karo, vos dijiste que sí? Sí. Ah, Karo también va. A la hora se la van todas las matas. Si vos salías... Mi campeona... Absoluta. No, mi campeona sola. Mi campeona sola. Para mí era absoluta. No, Karo, no. Van a ir caminando en Wuhan. Caminando en Wuhan. Aylu. Y vos vas a ir con nosotros. Bueno, yo también voy a ir caminando. Aylu, no, no. ¡Lo vivían todos! La vignista de un quilombo. Vamos todos caminando en Wuhan. Hacemos como pone el gamete. Claro, estaría bueno. Lo pone el gamete. Corre el feo y la vina. Sí, la demás. Ay, Payo, es cierto. Nos está viendo. Ay, Payo, te amo. Grande flor. Arroba, unión, vignista, la... Bueno, esa cosa. Nos está viendo. Ah, tú será él más lindo. Hola, Payo. Hola, Payo. Payo, 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 Payo. Queremos bicampeón. Pero pongo un tt. Hashtag Floran Chechus TC. No, y los rubios. Eh, ya. No, chicos, ya. Chao. Soy recontra micaelista, pero la bandera... Las Chechus fue la mejor bandera del combate. ¡Vamos, rubios! ¡Vamos, rubios! Eh, ahí, mirá. Voy a poner el canadón. Se encontró. Supuestamente es la casa de la... Es mi abuela. Es mi abuela, dice. Es mi abuelita, encima de ella, dice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es una hija, ¿cómo la vas a llamar? Eh... No, Flor. Eh... Ay, no sé, nunca le pensé en eso. Mi abuela me va a matar. El otro día hubo un nombre que me gustaba. ¿Qué más? Mi abuelita me va a matar, chico. Así era un hombre. ¡Vamos todos caminando a Luján! ¡Vamos todos caminando a Luján! ¡Vamos todos caminando a Luján! ¡Nos vemos! Si salimos bicampeones absolutos... ¡Para, Claudia! Si salimos bicampeones absolutos, vamos caminando a Luján el 7 de diciembre. Ahora, no sé la fecha. Vamos a salir, porque por ahí si es feliz, siempre tengo que viajar o algo. Cris dice... ¡Cris Morena! No. Cris, no sé cómo se hable. Uno de los otros, bueno. ¡Gómez! Cris Gómez dice... Lea, Mati está saliendo. ¡Ay, patrullo! ¡No! 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 Se leía en Whatsapp, ayer. ¡Ay! Ah, gracias por ver la PC. Sí, nos está viendo 4C, 43 personas. ¡Ay, me está empezando a conseguir una persona! ¿Qué sentiste? ¿Quién es? No sé, la lees o no. La banda de Jope. La banda de Jope copado al noche. ¿Qué sentiste con el TT del Verde? Te agradece, Flor. ¡Ay, me sentí muy bien! Me sentí como... Porque era un momento en el que mucha gente me estaba diciendo cosas feas. Así que, que era un TT que estaba hace tanto tiempo, me hizo sentir muy bien. Pido perdón por no agradecerlo por tweet, pero sentí como que el público estaba muy sensible como para agradecerle a un solo color. Y bueno, no quería nada más. Pero muchas gracias. ¡Sala! ¡Sala! Yo me vas a enfascar de la maceta. ¡Aca! ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ven! ¿Cuántos hay, Miranda? ¡443! Flor... Marta. ¡No les puedo ir cuando saluda a todos! Todos saludos. Le mando un saludo a todos. Mika dijo que ahora se están llevando muy bien. ¿Qué pensás? Eh, sí. Nos estamos llevando bien. Pero bueno, todavía nos podemos... No, pero no, le agradezco porque me dio muy buenas palabras Y me dejó usar su short durante toda esta semana ¿Qué? Y porque tenía que usar el short de Mika ¿Usaste el short de Mika? Ah, viste que vimos los protectores Ah, pero eso es porque todos usamos las protecciones de todos Porque perdemos todos ¿Qué sentís cuando ves todas las personas que te escriben cosas lindas? Siento como que es re loco Como que todavía no caigo Que eso está pasando Todavía no caigo O sea, tengo gente a la que quiero Que le diga bikinista O sea, que llevan mi apellido La que Sofía está hablando acá La que te haces carnal Siento que es re loco Suena muy cursi Suena muy cursi Pero siento como que es un sueño En el sentido como de que te podés despertar en cualquier momento Y no tener algo ¿Cómo te puede gustar la crema, Florencia? Arreteamos ¿Para qué la crema? ¿Por qué me viste comer la torta? Sí, me gusta Me gusta Me gusta cualquier cosa ¿Cuántas porciones de torta te comiste en plaza? A ver ¿Alguna pregunta que me quieras echar? Ah, yo te voy a hacer la profesión Ah, no, no, no Está buena la pregunta Lucio pregunta ¿Qué no estás acertito en los entrenamientos? Y los lunes es el día de entrenamiento más culero Que se hacía un circuito heavy De como cinco pasadas Con mucho peso Con traslados Y después nos acompaña al practicar los juegos Para que nos cuidemos Para damos técnicas Y bueno Y después también hace mucho el trabajo De que a quien ve mal Se le acerca Para darle unas palabras de fuerza Y hace como de psicólogo Por fin Flor le está comiendo algo que no es arroz Porque lo trajo Mati Pero artículo super sube las canturas de esta tuicam ¿Le has dado? Sí, después me voy a poner a arzarme No, a otro Fop, 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 fop Yeah Yeah Chicos, ¿qué opinas si Flor canta algo de Lali? A mí me gustaría mucho Ah, bailar No, no, no Te voy a dejar la otra Sí, podemos cantarla de Al otro lado Al otro lado, chicos ¿Cómo era la de vos, Drey? Le queríamos dos, me voy a decir ¿Qué? ¿Cómo? Un video que habíamos hecho con Nico de Lali Que decíamos Ah, ah, votar Antes que se acabe el tiempo No, el tiempo, ¿eh? Ah, el tiempo Sí, claro ¿Qué cambiaste al entrar en combate? Creo más es mí Creo Ay, mirá Ay, mirá Lo captura con los tres Matías es hermoso Ay, lo aman los Mati Estás como loca Dios mío Bien, Mati, bien 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 Hacían pasar gente Bueno, ahora llegó Keato, chicos Venía a todo el mundo, claro Flor, te extraño, te quiero ir a ver el canal Ay, ¿y quién? Ay, me hacen de decir aquí No, no, Belu las quedas Belu, ¿puedes pasar el baño? Sí, obvio Témica Hola, Caro, soy tu fan ¿Dónde está Caro? Caro, chicos Tenés un fan, Caro Caro tiene un fan Anda, Caro, manda un saludo Pau y Peter Ay, Luli Hola, ¿está viendo cómo estuviste? Lo 1 Hola, Lu ¿Qué? Todo manda un saludo ¿Qué te parece Pitu? ¿Qué? Pitu Pitu me parece un genio Ayer estuvimos hablando en lo de los mellis Y nos contaba un montón de cosas re emocionantes Que hizo con la gente Que él es profesor de gente con capacidades diferentes Y bueno, nos contaba los accidentes que tuvo esa gente Y cómo los afrontaron Y cómo se animaron a algo nuevo Cómo hacer acrobacia Y es un pibe que sabe mucho de la vida Así que estoy contenta que esté en el trabajo ¿Te gustaría volver a ser morocha? Me gustaría, sí, porque el rubio, tipo Tengo que tenerme siempre Pero me está usando el rubio para ver Me quiero tener las puntitas de color Verde No, de con quién, no me enojé con nadie Estoy enojada con nadie ¿Color rojo? Me mandás saludos, soy de Concepción a Uruguay Por mí Me mandás saludos a Concepción a Uruguay Un saludo a Concepción Concepción a Uruguay Yeah Flor, ¿me mandás un saludo? Soy Agus, cabeza de Kukui Ah, mirá Uruguay Agus, río, mirá, le estoy viendo a la C ¡Aaah! ¿Sabes cómo? Ya estás pichu, ¿no? Me vuelvo loca, Mabel ¿Cuándo estamos haciendo esto? Una hora dieciocho Ay, chicos, ¿cómo ando tiempo? Miércoles ¿Para cuándo la twiccan? Okia Vigna Eso Ay, yo también lo reclamamos Venido, ¿qué otro? ¡Ojo, componente! Bueno, ahora es la próxima sorpresa, chicos Si salgo campeón absoluto Prometo a un chico que hay O una puntada Pero, ¿cómo te gustan tener unos fans como las Chechus? Aguantes las Chechus, vieja Bien, las quiero muchísimo Y es un lugar en el que puedo confiar ciegamente Pienso en las Chechus y les puedo contar lo que sea Puedo confiar ciegamente Que ellas siempre van a estar ahí para hacerme bien Así que ¡Gracias, Chechus! Y la Chechus tiene aguante Y aprovecho para decir que la unificación Ay, luta, re linda Ay, luta, re linda Chechus ¡Eeeeh! Vico, el luandro, para cerrar el cojo ¿Quieres decir lo que dijo Leal? Laza, Flopa Flopa, te gustaría ver Vico, el luandro Quiero un apodo Quiero un apodo Vico Hashtag Sí, Vico, me cansa de hacer Hashtag el apodo Hashtag el apodo de Flor Hashtag apodo para Flor Hashtag apodo para Flor Yo cuando estaba en la clima era Vico Y tenía en mi primaria Habría un coso de Twitter ¿Pero te hubiera gustado estar en la quinta generación siendo verde? ¿Cómo, cómo? Ah, te hubiera gustado estar en la quinta generación siendo verde Mandame saludos La verdad es que me trataron muy bien Pero extrañaba tener a Payo, a Pau, a Ninkos de compañeros Y... Mandaron a mí por un 200... Sí, la estoy leyendo 44 veces Flor, tenés muchos guardaespaldas Ahora menos En realidad me secuestraron, chicos Es el plan Acá está obligada Me secuestraron 200 mil Yo soy Sophie la Muerte, chicos ¿De cuánto era? ¿Qué? La noche de Flor te lo saludo Ah, un saludo muy grande para la mafia de Flor Y gracias por ver con Marte La tenía en el... Florcha... ¿Qué? Florcha mandale saludos a mi... Flop 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 Apodo para Flor... Ahí está, el hashtag Apodo para Flor, a ver Ah, ya se testé Flop Flop No, pero digo como un apodo que salga de lo que es Flor Porque es como re común Flor Chini Chini, Chini me gusta No, porque la Chini... Chini... Ah, bueno Che, Mati, te shippeo conmigo Amor por Okyato ¡Eh! ¡Flop me! ¡Ojito, eh! Se le puso esa cosa No, me cae bien No, se le puso esa cosa De azul, te queda el pelo de boca No, pero ni se te ocurra Ah, pero... ¿Vos se lo sube vos? No, por eso Por eso no entras Ah, no se cae bien Ah, pero sí Me cae bien, hijo No, me cae bien la chica No es lo que dijo Yo también Se cae todo escuchando Yo también quiero entrar al baño de Flor ¿Quién escuchó que... Todo Yo quiero un pico de Carlos y Mati ¡Eh! ¡Pidan pico a Iluandro, por favor! ¡Iluandro, por favor! Pico a Iluandro Flor, ¿qué significa para vos tu amistad con Pau? ¿Qué significa para mí? Mucha... Pará, porque... Me está agarrando el pelo, Sofía Es que parece como de muñeco ¡Eh! Porque venís ya Pesta ¿Qué significa mi amistad con Pau? Eh, significa superación Y... No, creo que con Pau siempre nos prometimos Como dar al máximo de las dos Como que ninguna quiere que la otra se tire a menos Y a la vez Creo que en el momento que yo tuve que hacer las cosas por ella las hice Cuando ella tuvo que hacer algo por mí lo hicimos Pero entendimos que en realidad las dos teníamos que dar las cosas por lo nuestro Me están haciendo cosas acá atrás Esto es una joda Yo no estoy hablando serio Y yo con anteojos Yo no estoy peleando No te estás rompiendo la casa No te estás rompiendo la casa No, no, no ¡No, no, no, no! ¡Paga la apuesta! ¡Dale! ¡No, mi amor! ¿Qué es la Twinkums y elchlagen? No, no, no Pagá la apuesta, dale ¡No, no te estás rompiendo! ¡O si lo haces, claro! No te estás rompiendo, no te estás rompiendo No, no te estás rompiendo No, dale, dale ¡Es del hermano de Pachi! ¡Cid! ¡Eres mi gemelo, que estaba chica! ¡No! ¡El pelo de ahí! No... No, dale bajo, sacale ¡Da bajo eso! Para pasar el trepo de piso está ¡Uuuuh! ¡Báilense el ojo! ¿Me estás sacando fotos con mi cartón? Sí Esto es genial, ¿te salió mil pesos o no es esto? ¡Nigual me salió mil pesos! ¡Nigual me salió mil pesos! ¡No me parece un fantasma! ¿Esto salió mil pesos? Nada, yo no pago nada mil pesos Madre, el peso no pasa yo ¡Esta casa es tomada! Es de la abuela de Mati, Flor Es mi abuela Bueno, ¿qué hacemos? Al Team Okiavigna que me está exigiendo Otro saludo al Team Okiavigna ¡Mua! Los amo Tengo mi chavero, el chavero que me regaló ¿Qué? ¡Aww! Queda el todo Team Okiavigna El 6 del 9 en el En el teatro, en el coso de Temperley En el show Y siquiera me pueden comprar las entradas a mi Porque si no creo que me van a despedir de comprar Porque no vendí ni una ¿Tenés que vender vos entradas? Y osea nos dan entradas para vender Yo tengo una ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nalkey! ¿Cuántas? Se quedó ¿Qué? Che, esto es replayero Porque miras para allá y se ve como naranja Y miras para allá y se ve el color ¡Oh! ¡Bosta! Son tu comandita, ¿no? Ah, tu comandita Es Solar, ¿sabes? No son muchas de esas ¡Ay! Confirma que para la unificación Todos tendrán su saludito En el video ¡Ay! Confirma... Pará, a ver, ¿cuáles son las pautas de la unificación? Digan, los sorteos ¿Qué me está agarrando atrás? Podés inventar ¿Puedo inventar? No las hemos puesto de allá, ahora sí Yo... Lo que pasa es que parezco muy marquetinera No, pero prometo, como dice, la última vez Hacer un video especial para todos los que participen de la unificación Van a tener todos sus saludos en los videos de YouTube Pueden ver el ejemplo en los videos anteriores en mi canal No, pero... ¿Por qué te cambias la voz, Flor? No le pongan un ser tan difícil, chicos Ah, porque no sé si... Alguien No, pero los voy a saludar a todos Eh... Otra cosa que me gustaría, si las chichas están de acuerdo Que a partir de la cifra que ellos digan Porque pobre, las van a volver locas, sino Que, eh... Me gustaría sortear mi medallita La medallita de... ¡Oh! Decime cuánto ¿Qué? Decime cuánto ¿Cuánto hay que poner? Eh... 200.000 dólares No, 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 mentira Eh... Las chichas les van a decir cómo Pero vamos a sortear la medalla La cuarta generación ¿Qué medalla? Hoy a la noche... Ya voy a dejar de empezar Hoy a la noche las chichas dicen cómo hacer para la medalla ¿Qué medalla, Flor? Salió campeona, boluda Eh... Esa medalla Yo pensé que iba a dar una medallita No sé si ¿Vos te vas a sortear eso? Sí Onda, no es como sagrado para vos Ah, claro, porque es el verde, como el dos tres ¡Ey! ¡Ey! Un saludo muy grande a MafiaBikinista1 A MyLife Un saludo para... 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 MyLife... MyLifeCander Que le mandaste en el baño Sí Y dice... Un saludo para MyLifeCander Que le mande en el baño Un saludo ¡Ay! ¡Vaya se cumple a Emma! ¡Más que no salió por Emma! ¡No! Que le lo cumpla feliz ¡Los cantales! Que le lo cumpla feliz Que le lo cumpla Emma Arruel Que le lo cumpla feliz ¿Qué quieres que sos, Karo? ¿Cómo te acordaste? Bueno, Emma voy a hacer yo Flor de Flor Porque Flor no te da bola ¿Viste que ni se acordó de vos? ¡Ay, la foto! ¡Perdón, Emma! Te mandé un mensaje Que me... ¡Eh! Seguime ¿Eh? ¿Qué? Bueno, gente Vamos cortando ¿Por qué? Ya es tarde ¿Y por qué? ¿Quién a la casa? Una hora y veintisiete Es un montón ya ¡Aus! ¡Cabezate! ¡Salud! Ese chico que tiene la camiseta de Rieger ¡Aus! ¿Qué mierda ha dicho? Agustín Rieger Agustín Rieger Agustín... Agustín Rieger ¿Vamos sacando la Trican? Agustín Rieger ¿Vamos sacando la Trican? Agustín Rieger Estudamos dando un saludo Una palabra ¿Quién es? No sé Bueno, vamos a hacer la Trican Para tener el saludo de cada uno Mati, unas palabras Las últimas ¿A mí? ¿A mí? Sí, saludando, saludando a la Trican Bueno, gracias por vernos Y... Esperamos que haya otra Así que sigan a Unión Bignista Y ayuden en la unificación Para los veinticinco acá Hacemos... Y sigan con la unificación Acuérdense de dar crédito Modestad Chicos, bot tres, por favor Ahí está, con el bot tres Por favor, bot tres Vot tres, por favor Vot tres, por favor Vot tres Vot tres, por favor Vot tres El 7 de septiembre Es más cumpleaños La semana que viene Acuérdense tarjetas Movistar O número 15 Flor, mandamos saludos No, no, no Cogo y Mica Tenemos un saludo Hacemos cuenta que soy Flor Pará que me ponen los anteojos Así tengo el gusto Chichu, el lunes van a la Tribuna Roja o a la Verde ¿Cuál vamos, Chichu? Ay... Al azul Al arrojerde No, no, por favor No, no, por favor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya estamos cerrando Ya estamos cerrando Despedite de tu público Bueno Nico, te quiero decir que soy gay Y... Eh... Que ya te tengo que despedir No Saludos, Ebi Bueno Lo que pasa es que yo siempre me puedo sentimental y después me cargan Eh... Pará, no quiero tapar a nadie Ahí está Bueno Quiero agradecerle a todos por estar siempre desde la primera generación y todos los que se fueron agregando Eh... por confiar en mí, por confiar más que yo misma en mí y... ¡Ja, ja, 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 ja No, bueno, eh... Ay, pero... Me parece... Va, va a llorar de vuelta No, pero que... De verdad yo creo que hoy en día soy mucho más fuerte y gracias a ustedes y eso se lo agradezco Porque como ustedes ven, como que yo muchas veces soy media llorona, media sensible Y a veces creo que no puedo y como que prefiero estar ahí tirada Y ustedes me ayudan a levantarme, así que muchas, muchas gracias Y gracias a todo el Team Rubios que está acá Un aplauso muy grande Un aplauso muy grande Un aplauso muy fuerte Un aplauso a los que no pueden estar acá Acá hay mucha gente, muchos vignistas Que bueno, no me voy a poder nombrar porque no quiero olvidarme de nadie Pero es que no pueden estar acá, que algunos son de otras provincias Otros son de más lejos Así que muchas gracias Hoy fue con el Team Rubios porque bueno, justo lo pudimos organizar así Queríamos estar en la primera Tweetcamp de Unión Vignista Que también le quiero hacer un aplauso muy grande Y bueno, agradecerle a todas las vignistas y vignistos por confiar en mí y estar siempre Qué tal Vamos a hablar Queremos un campeón Queremos un campeón ¡Absoluta! ¡Absoluta! Vos 3 Bueno... ¿Puedo pones 3? Nadie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 El time de llorar al campito nos fue a proposito parís- 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 parís は have to go se puso de paris de fondo lo quiero play up de cuando no fue a proposito fue la adrenalina de el momento de la línea del momento, chicos y les pido perdón lo que cuesta que Rami pide perdón así que yo no me di cuenta que pasó eso es que nadie lo escuchó tomá con Ayona te metás en el cago palo chicos, yo diría que cerremos con un pico ayudando, ya lo dije la camiseta no, te la tenés que poner ya la tocó ya la tomamos como válido bueno cerramos con para mí así muchas gracias pero ¿quién cosa? y alguien tiene que cerrar, claro la cierro yo porque como la de Missy ¿cómo se cierra eso? vamos a cerrar así gracias, gracias chau tenés que poner guardar guardalo, guardalo guardalo para guardate que lo guarden no es un problema tenés que hacer así también que que fine me no me me no me 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 no Gracias.